Es bueno y es divertido si tú quisieras sentirte más Eleva tus pensamientos si te concentras para gozar El ritmo es conocido en la provincia y en la ciudad El jala, jala es tremendo y se alucina, puede soñar Jala, jala para acá, jala, jala para allá Jala, jala para acá, jala, jala para allá Bailan los choferes y hasta los mecánicos, gozan los pintores con brocha de mano Jala, jala para acá, jala, jala para allá Jala, jala para acá, jala, jala para allá Jala, jala para acá, jala, jala para allá Bailan ingenieros y hasta diputados, gozan los pintores y los licenciados Jala, jala para acá, jala, jala para allá Jala, jala para acá, jala, jala para allá Bailan los choferes y de noche y de día, con el combatante y hasta el policía Jala, jala para acá, jala, jala para allá Jala, jala para acá, jala, jala para allá Compadre, una cabella Coños, rujo, L, F L, superachinos ¡Rujo! Cala, cala para allá Cala, cala para allá Cala, cala para allá Cala, cala para allá Cala, cala para acá Cala, cala para allá Cala, cala para acá Cala, cala para allá ¡Francón! ¡Francón!